...que conmueve al mundo, esta dana que irrumpió, arrasó con gran parte de la provincia de Valencia, 155 muertos y todavía la lista se va a agrandar aún más porque están llegando como pueden las autoridades españolas para remover escombros, vehículos y los sedimentos que ha dejado este verdadero río, ¿no? Se han convertido las calles en ríos, miren lo que es esa imagen, no vehículos apilados, también hay imágenes en lo que ahora son autopistas pero se han convertido en ríos arrasados y esta información que nos daba recién Mario desde Valencia trabajando en vivo, un argentino con el testimonio de la gente, ¿no? Casi un boca en boca porque las comunicaciones también están complicadas, él mismo no puede comunicarse con algunos de sus amigos y la información es que las peores noticias, repetimos, están por llegar con muchísimas, centenares de personas desaparecidas y esta postal, ¿no? De un aviso que llegó tarde o muy encima de la hora con tres horas de anticipación pero muchos estaban moviéndose por las calles de la ciudad cuando fueron sorprendidos por esto que se ha convertido en una tragedia. Estamos conectados con Mario, también estamos conectados con Micaela, otra argentina, amiga tuya, ¿no? En agua que está a 100 kilómetros de Málaga. Sí, la verdad que Mica hoy a la mañana estaba muy, es más, estuvo muy cerca y logró alejarse. Mica me comentaba que era un desastre lo que se estaba viviendo, lo mismo que nos está mostrando Mario ahora, Diego. Bien, Micaela, estás ahí, Diego, Anahuel y Carlos. Hola, Diego, buenas tardes. Bueno, una forma de decir. Sí, sí, sí. Bueno, contame cómo te sorprendió el temporal, imagino tendrás amigos en la región que han sido afectados por este temporal. Sí, yo en realidad, chicos, les cuento, yo vivo en Málaga y a raíz del viento que hubo el martes a la noche, que yo vivo sola, entonces como que me asusté muchísimo y, bueno, me vine. ¿Ustedes me escuchan, chicos? Sí, bárbaro, bárbaro. Ah, buenas tardes. ¿Cómo te va? Una forma de decir buenas tardes. Y me vine para acá, que estoy más o menos a una hora de Málaga, porque lo que está pasando en Málaga es tremendo, porque se desbordó el río, entonces también está inundado y también hay mucha gente que la está pasando muy mal en Málaga y sé que en Valencia también, porque tengo amigos que con algunos no me he podido comunicar en Valencia todavía, lamentablemente. La verdad que yo sentí mucho miedo porque yo estaba sola el martes cuando empezó el viento y yo vivo en un piso. ¿Estás en, estabas en tu casa cuando te sorprende? Sí, como, sí, sí, los escucho medio cortados. Perdón, Mica, vamos a acomodar, vamos a acomodar, Mica, bien tu comunicación. Perdona, Mica, querida, perdona, volvemos con Mario. ¿Qué pasó, Mario, querido? Hola, un segundito, un segundito. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, ¿qué pasó? ¿Me escuchan ahora? Sí, no, estaba, acaban de dar la luz, dieron la luz aquí todo, la gente muy contenta, los chicos aquí que vienen están ayudando también con cosas y justamente el señor me estaba contando que había llegado el agua a casi dos metros y que fueron los últimos de que los avisaron. Y de hecho estaba, esto es Valencia también, Valencia Capital está ahí. Y que haya vuelto la luz es un buen signo porque vos sabés que las autoridades no dan el suministro enérgico si no hay una cuestión más o menos controlada, más cuando hay agua. Y contenida por lo menos. Claro, claro, pero es contradictorio porque estaba chispeando recién, estaba cayendo gotas y estaba anunciado que iba a llover de nuevo hoy. ¿Está anunciado que va a llover otra vez? Sí, 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 está anunciado tormenta, de hecho para Castellón y todo estaban en alerta roja, creo que estaban. Y nada, la gente, claro, siguen muchos desaparecidos, muchos que los arrastró el mar. A ver, voy a intentar moverme un poco, ahora igual hay un poco más de, para que vean un poco más la zona como está. Es increíble. El mar, me estaban comentando que arrastró mucha gente que no se encuentra, que estarán mar adentro. El río este que cruza aquí desemboca en el mar, justamente donde está el puerto marítimo, la playa de la Mavarrosa para el otro lado. Y claro, esto esperemos que se pueda ver, aquí están secas, lo que es el pozo ese está seco, la alcantarilla no hay agua adentro, solo hay barro. Mario, ¿cuál es el pronóstico? Porque recién veíamos que el presidente español, Pedro Sánchez, llamó a quedarse en su casa, ¿no? Previendo justamente que pueda haber nuevas tormentas. Es lo que dice la gente, pero dicen también que no cojan los vehículos, los coches, y hay muchos atascos y está toda la gente con los coches. Es increíble, de hecho el Ayuntamiento de Valencia ha decretado tres días de luto, porque esto está fatal, no se puede acceder a los pueblos limítrofes, hay que ir caminando, la gente viene caminando de otros pueblos, haciendo kilómetros y kilómetros para llevar, aunque sea una botella de un pack de seis sábados. Claro, el tema es que... Recordamos que no hay agua. Claro, no hay agua, sorprendió a todos inesperadamente, el que no tenía provisiones, tiene un stock de agua, ¿no? Salvo que vivas en una región de huracanes, ¿no? Donde uno está preparado, a ver. Ahí van los chicos, los chicos se van ya llevando cosas, cargando como pueden, con el peso que tiene todo eso, y ahí van. Primero la dificultad de... Bueno chicos, muchas gracias, muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado que se va. ¿También aquí? Claro. Digo, la dificultad de trasladarse, la disponibilidad de combustible, ¿no? Sí, 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 de combustible, de todo. Mira, me voy a mover un poquito aquí, hay un coche, no sé si ven la moto, los muebles de aquí del señor que estaba hablando, que es uruguayo. Y nada, vemos aquí diccionario de la luz, zapatos, vemos aquí todos radios. Yo me estoy metiendo, me estoy metiendo... A ver, mostrá despacito sin mover, dentro de lo que pueda, ¿no? Sin mover mucho la cámara y pongámoslo más grande. Así vemos, o sea... Me he metido por TN, ¿dentro? Todos efectos personales de dentro de las casas, esparcidos por toda la ciudad. Hay que entender que la desgracia, por supuesto, que es la pérdida de vidas humanas, pero en situaciones así de catástrofe, hay que entender que se pierde todo, todo se pierde. No es que perdiste el auto y el seguro después te lo paga, o las cosas de tu casa. Perdés todo tu anclaje con el lugar en el que estás. Las fotos de tu familia, tus recuerdos, lo que te había quedado de tus abuelos. Ustedes saben que en España el tema de los ancestros es muy fuerte y tienen cosas de cientos de años. Te deja solo, completamente solo. Y en este caso vemos... Esto es un... Mario, es apocalíptica la imagen, ¿eh? Es como bien dices, esto es apocalíptico, te quedas sin palabras con todo esto, la gente como viene a ayudar y todo... Esto continuará durante la noche porque esto no termina aquí. No, no solo eso. Creo que nadie va a descansar. Mario, no solo eso, después que el agua, puedan sacar el lodo y el agua, viene el problema real, infecciones... Te lo digo aquí, de primera persona que me acabo de meter, mira, mira el palmo, todo encorrado de barro, de lodo. Hasta el tobillo. Es mi pie. Imagínate la remoción. Me acabo de meterlo aquí para intentar pasar y me quedé trabado ahí. Mario, ¿y tu vivienda? ¿Qué se sabe de tu vivienda? Nosotros vivimos... Mira las cosas de la vida. Estamos al otro lado del caos del río, ¿vale? Estamos a un kilómetro y no ha llegado nada, absolutamente nada, no ha pasado nada, dentro de lo que cabe... Mira, desde el río, a ver si entiendo bien, desde el río hacia el mar, digamos, donde fue el principal problema. Sí, bueno, el río, lo que pasa es que el río este viene desde más arriba, digamos, porque ha inundado centros comerciales enteros, el centro comercial Bonaire, también aquí en Valencia. El más importante. Sí, sí, el más grande que hay aquí en la Comunidad Valenciana. Sí, le pido producción si puede poner un mapa para ubicarnos mientras Mario relata, aunque sea un Google Maps. Es la carretera, digamos que es el A3 a Madrid. A3 a Madrid, que también esa es la autovía que suele ir. También están todas cortadas y flotaban los contenedores de las tiendas de Ray-Ban, de Marcas y de todo, flotando. O sea, todo, todo. Qué locura, ¿a qué hora de España lo sorprende este fenómeno? Pues esto fue, yo ayer viajé a Mallorca, en barco también, una locura, pero tuve que ir, que lo comenté antes, y salí en barco y volví en el mismo día ayer. Y estaba, el aviso se fue sobre las 19 horas y media y cuarto. Empezó a sonar todos los teléfonos de todo el mundo en alerta roja, que era como, era como el fin del mundo. Como cuando suenan las sirenas en las películas, igual, igual. Y claro, no podía parar el teléfono y claro. En ese momento que... Cuando lees el mensaje... Todos salen disparados, ¿no? En ese momento, claro, yo tenía un viaje, tenía un billete que tenía que viajar en barco encima de mi madre, que no me vaya. Y digo, me voy, 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 que vuelvo, no pasa nada. Me fui, claro, todos decimos, no es para nada una tormenta, nada más. Me fui sin... El caos era en la calle, ya la gente se notaba todo, en los coches, la gente cortando todo, claro, porque se había caído ya el puente del pueblo Limitrofequí. Hay un pueblo que está en todas las imágenes, que se ve el puente como lo arrastra. Sí, estamos viendo... Uno de los puentes que conecta un pueblo con otro. Claro, estamos viendo... Y claro, en ese momento, la gente te cuenta cosas, hasta que no llegué aquí a Valencia, y lo vi por primera persona, en primera persona no doy algo. Con esto no... Yo, de hecho, el señor aquí, que es de Uruguay también, voy a intentar ayudarlo también dentro de lo que cabe, voy a venir para aquí. Está muy bien. Como uno más también aquí a... Que todo el mundo está ayudando, todo el mundo, todo el mundo, de todos los países. Mario, vamos a hacer una cosa. La humanidad. Acomodate. Sí. Porque nosotros acá, en Buenos Aires, también, tuvimos una tragedia en Villa Gesell. Y también queremos ir a mostrar. Así que vamos a ir y vamos a volver. Así que espérame ahí, no te vayas. Siempre a resguardo. Y a todos los que pueda ayudar, obviamente, darles que... ¡Será un contacto.